California, Estados Unidos de América, agencia reforma, la estrella del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en el paseo de la fama de Hollywood fue destruida con herramienta de construcción la madrugada de este miércoles, informaron medio estadounidenses. De acuerdo con los reportes, presuntamente un hombre caminó por Hollywood Boulevard con un pico escondido en una taja de guitarra, para después detenerse ante la estrella con el nombre del mandatario en el paseo de la fama para hacerla añicos. Lee también, Ivanka Trump le dirá adiós a su exclusiva linea de ropa El Republicano recibió el reconocimiento en enero de 2007 por su papel protagónico en el programa de televisión The Apprentice. Desde entonces, la estrella ha sido vandalizado en varias ocasiones. Lee también, indemnización a alumno expulsado por apoyo a muro de Trump. Donald Trump recibió el reconocimiento en 2017 por su papel protagónico en el programa de televisión The Apprentice. Foto, reforma durante la campaña de la ahora presidente en 2016, un hombre destruyó la placa con un mazo, para ser nuevamente objeto de ataques por parte de otra persona que la pintó con aerosol. Ningún sospechoso ha sido arrestado hasta el momento, pero el último atacante fue sentenciado a tres años de libertad condicional y 20 días de servicio comunitario, además de una orden de pago por 4.400 dólares por daños y perjuicios. En esta nota, paseo de la fama Hollywood estrella Donald Trump Estados Unidos. Gracias por ver el video.